Música Seguramente para muchos ingresar a universidades tan importantes como Harvard o Princeton es todo un imposible, pero para el Dr. Harold Fernández no. Acompáñenos a conocer la historia de este colombiano que llegó a los Estados Unidos indocumentado a cumplir el sueño americano. La historia de Harold Fernández no es una novela más sobre indocumentados, es la historia de vida de un colombiano que pasó por dos de las mejores universidades de Estados Unidos y se convirtió en uno de los mejores cirujanos de Nueva York. Me gradué como el primer estudiante en mi high school y en todas las cosas que yo hacía, me esforzaba, así yo me podía hacer un joven diferente y entonces por eso yo creo que fue que una universidad como Princeton miró mi récord y se dio cuenta que yo me quería superar. Desde muy pequeño Harold Fernández emprendió un viaje que le cambió la vida. A sus 13 años cruzó las aguas del océano Atlántico con la idea de encontrarse con sus padres en Norteamérica. Las siete horas más largas de mi vida, yo no sabía nadar, entonces tenía mucho miedo de que el bote se fuera a voltear. A mi mamá le dijeron que este viaje iba a ser muy fácil, que iba a ser tres días, que íbamos a llegar a Bimini y que esa misma noche íbamos a coger el bote y cruzar. Entonces tuvimos que esperar dos semanas para que el mar estuviera más calmado, entonces ya podíamos tomar este bote pequeño y venir a la costa de Miami. Pero realmente su batalla no había empezado aún. Con la firme convicción de desarrollar su don de bondad y servicio a los demás, se propone ser el mejor estudiante para prepararse y lograr así su segundo sueño. Algo que yo tenía diferente era el espíritu que yo llamo el espíritu inmigrante, el espíritu de salir adelante, de superarme. Porque yo había visto a mis padres luchar, había visto a mis padres vivir en los Estados Unidos, siempre con el miedo de que alguien fuera a ser deportado y que fuera a ser regresado a su país. Después de estar en Princeton, recibí una carta del decano de estudiantes diciendo que mis grados eran uno de los grados más altos en toda la universidad. Entonces ya cuando tenía este tipo de récord en Princeton, entonces me aceptaron en Harvard. A pesar de sus logros, Fernández aún sentía que debía hacer algo en la vida. Haber estado indocumentado por muchos años, lo llevó a escribir un libro, para ser la voz de aquellos indocumentados perseguidos. Los latinos en general somos personas que vivimos en familia, no hay crimen. Y son personas que vienen acá a luchar por sus familias, por sus sueños. Vienen acá porque están buscando oportunidad para sus familias, para sus hijos. Entonces yo quería contar esa historia, no desde un punto de vista político, pero desde el punto de vista familiar y solo para mostrar esta humildad que existe en las familias latinas. El mensaje principal del libro es que es de una familia humilde, una familia inmigrante, que aunque yo sea un cirujano, que esta es la historia de todos los inmigrantes en los Estados Unidos. No solo de los inmigrantes de ahora, pero también de los inmigrantes irlandeses, de los inmigrantes italianos, de los inmigrantes alemanes, que vinieron en el pasado a los Estados Unidos y que tuvieron la oportunidad de progresar. Entonces yo creo que lo único que piden los inmigrantes en este momento, esos 15 millones de inmigrantes que no tienen documentos, es la oportunidad de poder ser parte del sueño americano. Con la esperanza de hacerse ciudadano y siempre con espíritu soñador, decide escribirle una carta al presidente Ronald Reagan, para contarle su historia y así tal vez conseguir su legalidad. Yo tenía muchos sueños de hacerme parte del sistema americano y de contribuir. Entonces yo le escribí cartas al senador de New Jersey, Bill Bradley, al gobernador Thomas Cain y al presidente Ronald Reagan. Y todos ellos escribieron cartas de recomendación. Entonces yo creo que si muchas personas en este momento que son líderes de los partidos políticos y del gobierno tomaran la misma actitud con compasión, yo creo que podríamos solucionar este problema de la inmigración. Harold Fernández, el ejemplo más claro de que los sueños se pueden alcanzar, sigue trabajando en beneficio de sus pacientes, humanizando la medicina y salvando vidas. Yo cada que hablo con algunos de mis pacientes, lo primero que hago es tocarles la mano o alguna forma de contacto físico para crear esta relación entre el doctor y el paciente. Y es algo que yo creo que me ha ayudado a mí viniendo de una cultura como la cultura hispana, donde le ponemos mucha importancia a esta relación humana con los pacientes. Este médico colombiano no solo ha logrado la admiración de muchos latinos, también al interior de su familia es motivo de orgullo, por ese ángel que lleva adentro. Para mí ha sido una persona digna de admirar, tiene un corazón inmenso, muy humanitario, y como esposa de él sé que lo primordial es su carrera, como él dice también su familia y Dios. Esta fue la historia de un colombiano que llegó a los Estados Unidos para convertirse en uno de los mejores ejemplos de superación, una historia que se repite a diario en muchas de las calles de Estados Unidos, el país de los sueños y las oportunidades. Este fue un reportaje de Diana Paola Torres con imágenes de Daniel Conde para Lonagland Latino Magazine and TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!